...del Centro de Economía Política Argentina. Hernán, ¿cómo te va? Miguel Pláez, un saludo aquí desde Buena Vista Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, aquí con algún poquito de interferencia, pero ya estamos ajustados. Bueno, Hernán, gracias por atendernos. Hoy vimos la publicación de este informe que tiene que ver justamente con las personas mayores y lo que tiene que ver con la inflación en septiembre y lo que pasa con los medicamentos, pero quiero que les cuentes un poquito vos lo que han trabajado allí. Bueno, básicamente nosotros todos los meses hacemos este informe y el resultado en este mes en particular fue de una inflación de casi el 12%, lo cual, bueno, no es el único mes que ha aumentado los precios de los principales medicamentos de los adultos mayores. En abril ya habían aumentado 9%, el resto de los meses entre 3 y 4%, pero bueno, el dato del guarismo es realmente muy elevado, muy sensible, muy significativo. Insisto, en un escenario donde los precios ya venían teniendo un impacto sensible y donde en particular la jubilación ha quedado francamente retrasada, con lo cual es doblemente complicado esto, ¿no? Sí, hoy incluso leía que había un reintegro de 54 pesos para los jubilados y parecía un chiste teniendo en cuenta esto que ustedes nos están contando, ¿no? Y teniendo en cuenta esta población a la que hablamos de que los medicamentos son, ustedes los tendrán más medidos, pero uno de los principales gastos que tienen ellos dentro de lo que tiene que ver con lo que son sus consumos habituales mes a mes, ¿no? Sí, no es un reintegro. En realidad la ley lo que se votó oportunamente fue el 82% móvil, que es el 82% sobre el salario mínimo, ¿no? Y en ese marco los últimos aumentos le dan un diferencial de 50 pesos. Bueno, después van a ser 900 en dos meses y después se acaba de nuevo. Así que, digamos, es de todas formas simbólico en el sentido de que la tarde ya sigue siendo significativa y además con una aclaración, porque da la impresión, bueno, que uno puede decir, no, no ese valor es poco significativo. No, en realidad el tema es que lo que, digamos, se ajusta exclusivamente a lo que tiene que ver con los jubilados que se jubilaron con la, no con la moratoria, sino con los aportes. Con lo cual está acotado a un universo muy pequeño de jubilados y eso le quita naturalmente significación, ¿no? Y la jubilación mínima que, bueno, ustedes también ahí trabajaron la evolución, ¿no? Contanos un poquito qué es lo que podemos poner en números, ¿no? De lo que ha sido justamente el haber que además percibe la mayoría de los jubilados. Bueno, la jubilación mínima a esta altura del partido, medida en dólares, uno la encuentra en niveles similares a la de 2000, perdón, a los de 2001. En dólares equivalentes estamos hablando de 230 dólares a dólares de hoy, que es la jubilación actualmente y es el mismo valor en 2001. En 2001 uno puede decir, no, pero ya menos, o más, bueno, no, en realidad hay una inflación, hay que desfractarlo por la inflación de los Estados Unidos, con lo cual hay una pequeña inflación y para hacerlo equivalente, el valor equivalente en 2001 es de 230 dólares. Así que estamos básicamente en el mismo valor. Esa es la situación. En términos de poder adquisitivo en pesos ha perdido un 20%, en términos de dólares volvimos a ese valor tan traumático, preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta lo que va, por lo menos, mostrándose desde los índices de precios al consumidor, desde lo que tiene que ver también con la inflación mayorista, ¿tienen ustedes un estimado en cuánto puede llegar a terminar la inflación de lo que va a ser este 2019 y cómo va a impactar especialmente en esta población? No, no tenemos una estimación. Los datos del día de ayer respecto de la inflación mayorista anticipan una inflación minorista muy alta para el mes de septiembre. Eso sí se puede confirmar. Y probablemente deje un piso alto incluso tal vez para octubre. Pero sencillamente eso. Teniendo en cuenta lo que ustedes están viendo, la preocupación más grande es de los sectores que afecta como a los jubilados, lo de las clases medias, clases populares. ¿Dónde creen ustedes, como investigadores, están viendo, teniendo en cuenta lo que pasa en el Senado ahora, se trata de la emergencia alimentaria, donde va a ser más daño, si se quiere, lo que está ocurriendo a nivel de precio en este momento? No, a ver, los datos de... Hace un ratito salieron los datos de la canasta básica alimentaria. El aumento fue del 3,8. Uno puede decir por debajo de la inflación, sí, claro, pero solo dos décimas. Pero además, este... A ver, se supone que los productos de la canasta básica estaban eximidos de IVA, con lo cual deberían haber bajado. Bueno, en fin, me parece... Lo digo porque eso afecta a los sectores de menores ingresos y creo que son naturalmente los más complicados en esta etapa. Bien. Hernán, te agradecemos muchísimo el contacto con Buenavista Radio, aquí con la radio de Río Ceballos. Y, bueno, la verdad que es un trabajo que vienen haciendo, como decís, todos los meses. Hoy queríamos poner el foco justamente aquí en oficina de PAMI y hablaba con médicos de ellos, ¿no? Que además también hay que recordar que allí se recortó también lo que era la cobertura que había en relación a medicamentos, ¿no? Con lo cual es más grave aún la situación. Definitivamente, hay un recorte en la cobertura de los medicamentos gratuitos del PAMI, básicamente, con lo cual este impacto del aumento de los medicamentos tiene doble significación. ¿Hay algún medicamento que especialmente haya aumentado mucho más que los otros? Varios, varios, varios. Hay varios para evitar los accidentes cerebrovasculares, algunos que ha aumentado, no quiero decir las marcas, algunos que ha aumentado más del 1000%. El principal medicamento para cuestiones respiratorias, que también es bastante habitual en los adultos mayores, aumentó el 230% en los últimos 3 años y medio. Bueno, en fin. De la aspirina en el último mes aumentó 20%, por poner distintos ejemplos, ¿no? Sí, sabemos que justamente, como decíamos antes, gran parte de sus ingresos van al tema del gasto de medicamentos, inclusive también en las farmacias ha habido problemas también por lo que pasa con la obra social y lo que está ocurriendo con el PAMI, ¿no? Y con los pagos que le hacen. Así que aún más complicada la situación. Hernán, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh? Un abrazo grande. Abrazo, che. Hernán, le...